Durante estos tres años de trabajo y resultados, aumentamos la infraestructura en la comunidad de Chimalpa, con grandes obras para tu beneficio, como en su primera etapa, perforamos el pozo de agua potable, así como su electrificación y equipamiento en su segunda etapa, ampliamos la red de agua potable con tomas domiciliarias, pavimentamos con concreto hidráulico la calle Francisco Sarabia y el camino a la grande, al ranchito, construimos la unidad deportiva y alumbramos al 100% las calles con luminarias de tecnología LED, en conjunto, sociedad y gobierno, pavimentamos con concreto hidráulico el callejón Vicente Guerrero, rehabilitamos el desayunador de la primaria Niño Campesino y las canaletas de riego en Los Ejidos. Cumplimos tres años de tocar vidas y estar contigo, gracias por confiar en este proyecto y haber trabajado juntos, para que en Chimalpa, como en todo Chiautla, hagamos que las cosas buenas sucedan. Tercer informe de gobierno, Ángel Melo, presidente municipal.